¿Cómo quieres tú mi confianza? Si te la di me volviste a mentir Me hiciste venirme un segundo, luego comprobé, son iguales a ti Por eso es que me la acepto, di gracias a tu labia, fue que yo aprendí Que todos quieren por iguales, los muy hueputas, hacerlo sufrir Uno conmigo jugó y ahora con todo yo juego Tal carajo el amor, mi corazón es de hierro Uno conmigo jugó y ahora todos son muñecos En mi corazón no hay amor y tú lo mataste pendejo